Hoy les vengo a hablar de por qué que influyen en que haya un aumento en los casos de gripe este año. Por un lado varios factores, tenemos que tener en cuenta que el virus de la gripe es un virus de mayor circulación a nivel mundial y como todo virus tiene sus mutaciones que originan diferentes variantes. Por eso año a año debemos vacunarnos y acá radica la importancia de la vacunación y el primer punto. Este año justamente por el confinamiento dado por la pandemia de COVID-19 y su campaña tan exitosa de vacunación contra el COVID ha hecho que se releguen un poco las demás vacunaciones, entre ellas la vacunación antigripal. Se vio aproximadamente un descenso en el 20% de la vacunación. Por ende ahí ya tenemos una de un descenso en las defensas dadas por la vacuna. Segundo punto, también se vio un descenso en nuestra propia producción de anticuerpos, en nuestra inmunidad natural. Debido justamente a que nos quedamos dos años encerrados en nuestras casas, sin ir a trabajar, sin ir al colegio, disminución en las interacciones sociales en general, esto hizo que hubiera una menor circulación viral, no sólo el COVID sino de todos los virus respiratorios y esto hace que nosotros produzcamos mucha menos cantidad de anticuerpos propios contra estos virus circulatorios. Por otro lado, este año se vio un relajamiento bastante rápido de las medidas de restricción en general. Ya no se utiliza el barrijo, no hay distanciamiento social y esto hace al mismo tiempo que tengamos mayor circulación viral. Y bueno, y esto pasa también todos los años por cuestiones laborales, pacientes que por ahí se sienten, tienen síntomas respiratorios, no se sienten muy bien, por ejemplo, tienen tos muy congestivos, a veces subfebriles, por cuestiones laborales muchas veces siguen concurriendo al trabajo o a la escuela y esto hace también que sumado a que tenemos menos defensas dadas por las vacunas y naturalmente, seamos más proclives a tener casos de gripe. Nuestras recomendaciones son, en primer lugar, si te sentís mal, si tenés síntomas, respiratorios, lo ideal es que te quedes en casa. Si no podés, por lo menos utilicemos el barrijo, ¿sí?, para disminuir la transmisión del virus. Por otro lado, si tenés indicación de vacunación, por ejemplo, si son mayores de 65 años, estás embarazada, tienes alguna enfermedad crónica, nuestra recomendación es que te vacunes, vacunate contra la gripe. Y en tercera instancia, todavía debemos utilizar el barrijo, se recomienda utilizar el barrijo en lugares muy cerrados y con mucha gente, por ejemplo, transporte público, subte, colectivo y sobre todo también en instituciones de salud, tanto pacientes como médicos.